Hola que tal bienvenidos a este tutorial, bueno esta vez vamos a ver como actualizar nuestros drives o instalar los que nos hacen falta en la computadora esto con el drivebuster 6.6 y bueno aquí esta se queda en la descripción del video lo que vamos a hacer es ejecutar el archivo, le damos doble clic como administrador le damos en siguiente, siguiente aquí hay que tener cuidado con las ventanas emergentes de darles el check y bueno le damos en siguiente vamos a esperar a que instale el programa listo ya está, ahora lo que sigue es darle finalizar, aquí nos va a abrir una ventana de internet lo que vamos a hacer es cerrarla, le damos en finish, aquí está la ventana, vamos a ella y para que no nos cause ningún error vamos a cerrarla, le damos en cerrar, ya nos vamos a lo que es el escritorio en donde está la aplicación vamos a ejecutarla, aquí está viene en otro idioma, para cambiar el idioma nos vamos a las rayitas de acá arriba después vamos al engrane, le damos clic y vamos a darle clic en la lista desplegable donde vienen los idiomas vamos a seleccionar el que usemos, en este caso es el español, le doy en ok, automáticamente hace el cambio y ya vamos a poder darle clic en analizar esperamos a que termine de escanear lo que es la máquina y listo, acá ya nos sale lo que es la lista de los drives que nos hacen falta o que están desactualizados lo que vamos a hacer es checar y seleccionar todos y vamos a instalar todos o solamente seleccionar los que vamos a instalar en este caso yo voy a instalar todo, le doy clic en actualizar todo, nos manda un mensaje, le doy que no volverá a mostrar el mensaje y bueno y aquí empieza lo que es la descarga, en este caso son más de 220 megabytes los que deberé descargar depende de la velocidad de su internet lo que va a tardar en descargarlos y bueno vamos a esperar hasta que finalice este proceso posteriormente viene lo que es la instalación y ya por último vamos a reiniciar lo que es la máquina y ya por último vamos a ver y ya por último vamos a ver bueno ahora viene lo que es la instalación lo mismo va a depender del número de controladores que se descargaron o que se están actualizando automáticamente los va a instalar, no hay necesidad de que nosotros vayamos a instalar uno por uno y bueno vamos a esperar hasta que termine esta instalación bueno ya está ahora para que surta efecto vamos a reiniciar o vamos a apagar la máquina automáticamente se van a aplicar los cambios y listo bueno eso es todo espero les guste hasta la próxima